Al piso, a la pelota, todo junto, levantaba el verde selpe de Malfitani para tirarla de dentro al fondo, hay córner para Vélez Vélez a los ponchazos, tira algún que otro centro pero defensa es más y merece la victoria Ahí está, pelotazo al área, rechazaba bien el hombre de defensa y justicia la sacaba encima el Cholo, solo espera en la mitad de la cancha el número de Damián Pérez va a tirar nuevos pelotazos por la izquierda para que salte caralga ahí está, Damián Martínez va a buscar áreas, pone España o Frías te encuentro, 46 minutos ya, pasado los 46 va a tener que pintar el árbitro mira el cronómetro pero corre, que lejos de la jugada que está el árbitro que lejos de la jugada que está, hoy Pesota me parece que está fuera de estado las pelotas que levanta de aquel sector, la tira, la hace volar va a caer dentro del recuerdo central, hondopita sí señor